...de coherente, todos tenemos una utopía, es decir, es la coherencia la que nos hace llegar tan lejos Está tan lejos de tu alcance, está tan lejos de tu alcance Si das dos pasos hacia ella, se aleja otros cuatro de ti Está tan fuera de tu alcance, está tan fuera de tu alcance, está tan fuera Está tan fuera Está tan fuera de tu alcance Está tan fuera de tu alcance, está tan fuera Está tan fuera ¡TAN FUERA! ¡Hay burlón! ¡De afuera! ¡Párame con los brazos! ¡Amanza todos los casos! ¡Y sale el caso cuando va! ¡Incentro! ¡A sacarme! ¡Procreso! ¡Hasta delante! ¡Batallo! ¡Hay camino! ¡Catando! ¡Camino! ¡Pesaro! ¡Restino! ¡Pesaro! ¡Hay camino! ¡Estando en esos problemas! No me lo llevas la pena Haciendo un punto de la visión No se apagará tan lejos Tan lejos, tan lejos Tan lejos, tan lejos Tan lejos, tan lejos No hay que hacer el auto Pero no puedes caminar A nuestra dirección de siempre Pero que no me la de ti No te diga y en lleno 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 Tan lejos, tan lejos Tan lejos, tan lejos Y en lleno Tan lejos, tan lejos Y en lleno ¡Suscríbete al canal!